¿Gremial es usted como su representante? Bueno, nosotros como gremial no vamos a acatar el paro, necesitamos trabajar, reactivar nuestra economía, tenemos deudas, tenemos que trabajar para pagar. Este paro no nos va a dar para pagar nuestras deudas. Además, este infeliz de Camacho no es quien para decir, aquí para Santa Cruz y paramos. No, no somos sus esclavos, no somos sus empleados. Él debe mandar a trabajar, incluso desde él debe ir a trabajar. La gobernación debería trabajar, todos tenemos que trabajar. Porque venimos de un golpe de Estado y venimos de una pandemia. Entonces, tenemos mucha deuda, hemos perdido familiares y tenemos deudas atrás. Tenemos hijos que sacar profesionales, tenemos hijos que darles de comer. Y no es justo, la familia gremial va a trabajar día a día como siempre lo hemos hecho. Necesitamos trabajar. Como gremiales, ¿qué acciones van a tomar este 25 de julio entonces? No acatarlo, su famoso paro, porque va a ser un fracaso. Y nosotros vamos a abrir los mercados, normalmente vamos a abrir. Los esperamos, invitamos a nuestra ciudadanía que vengan, que nos apoyen, porque todos necesitamos trabajar. ¿No entrarán en confrontación ustedes? No, no vamos a entrar. No vamos a entrar porque no vamos a hacer el golpear a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Pero también, esa tropa que se juntan en la rotonda, que están tomados, todos coqueados, que no abusen de la familia humilde. Que no, que dejen que la familia humilde que quiere trabajar, que salgan a trabajar. Porque estos ingenieros, ellos lo saben. Invitamos también al transporte, que nos apoyen, porque según ellos van a apoyarnos. A ver, vamos a ver. ¿Qué se le puede decir al gobernador? Que vaya a trabajar por las regiones. Y si no quiere trabajar, pues que de una vez renuncie y que dé lugar, porque todo el tiempo pelea y pelea con el gobierno. ¿Por qué no se dedica a trabajar? ¿Por qué no hace gestión? Que haga gestión para Santa Cruz. Tanto peleó por el sillón de la gobernación. ¿Para qué? Ya Santa Cruz se dio cuenta que tenemos un flojonazo sentado ahí en la gobernación. Ganando de la nada, porque no hace gestión, no trabaja, no hace nada. Y un jugoso sueldo. ¡Queremos trabajar! 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 ¡Queremos trabajar!